¿Cómo está trabajando, señalista? ¡Teléfono! Ahí está mi teléfono. Esto es tu madre, lo vete a filmar. Esto es tu madre, a cuatro. ¡Quédalo, le meto, mamá! ¿Llámame a la policía? Sí, saca la cámara, saca la cámara. ¿Llámame a la policía? ¿Llámame a la policía? ¿Llámame a la policía? Es primero el él, no es el él. Esto es el trípode. ¡Gracias!